Vale, voy, 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 voy. La torié, ahora sí. ¿Dónde están? En el punto. Gracias por el soporte. ¿Quién es el que me da soporte? ¿Maldamba? Sí, un desconocido. Sí, pero es un maestro. ¿Estás bien por ahora? Me reventaron. Lo que no tenemos es daño. Alguien está troleando con el Strix. Pues sí. Oye, ¿cuál troleando se está matando? Ay, mira, el tanque, el tanque, el tanque. Denle su pecho. ¿Se murió? No se murió. Maldamba me abandonó. Ah, no, acá está. Pues se me ha mandado de frente, lo fue. Todavía tira su... ...sueso para curar lejos. Dice, ve allá. Ya morí. A ver. No, pues. A ver, vamos. Haz tu puntuación en el... ...en el costado ahí. Sí. Cuidado. ¡Se muera! ¡Uy! Ah, Fernando me está flanqueando. Va en el medio, va en el medio. ¡El medio! Pues, ¿por qué todos se salen del punto? Nos bombardearon al centro. No, a mí me mataron. ¡No, a mí me mataron! ¡Esto es mi primer lugar! Oye, le cayó. ¡No me... ...me comió! ¡Ah, sepid! Oye, todos me están flanqueando, pues. ¿Da manos de Sakuranda? No, viejo. No, mira. Soy una gallina. Tomulio, pi. ¡No, viejo! ¡Ah, la Nando me está flanqueando! Necesito ayuda. ¡Ah, ya voy por Willow! ¡Ah! 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 No, 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 no. Me morí. No puedo, pues todos tienen damage Y seguro que me tiro a sus rayas El pibe está a un tiro en salvo Si, está a un tiro Ya se muere Ahí llego, ahí llego Me cayó No No puedo, ¿por qué no puedo capturar? Me estoy capturando Puedes matar a Willow Ay, se me ha bujeado la tienda Solo puedo comprar a Ankora No puedo, ¿por qué no puedo capturar? No puedo, ¿por qué no puedo capturar? Ah, ya no puedo con el Nando El Nando viene encima mío Es que se acaba la de bolido Le tienen 10, pues Me mata de bolidos Me muero, me muero Ay, sí Me muero, me muero Me muero No, se está haciendo falta de daño en área Que no, se está muy agrupado Alá, pues Mata a Willow No puedo hacer nada con la Willow Encima mío Se mueren, se mueren Ah, la maté Ganamos, ganamos Todavía no No puede ser la barrita Las porras Ah, exploteé con esa cosa Uy, la arriba Allá va, allá va No, pues marimos No, otra vez Me hizo galletita Me salvé No Ay, el Fernando se muere No, pues ya perdimos Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ay, poquísimo Por pontaje Oh, sí Por un poquito Por un poquito wegen prophet Lo digo No No